Fracción molar ¿Qué es? Cuando algo te mola, ¿cuánto te mola? Me mola un medio, me mola dos tercios Fracción molar La fracción molar de soluto es el número de moles de soluto partido el número de moles totales Y la fracción molar de disolvente es número de moles de disolvente partido el número de moles totales Entonces si te dan una disolución, ¿qué tiene? 10 mililitros, ¿otra vez? ¿Vale? Otra vez, venga 10 mililitros de etanol El etanol es alcohol ¿Vale? Con 300 mililitros de agua Por lo mismo Te dan la densidad Y la densidad Igual que antes Calculo la masa Calculo el número de moles Contraire 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 ¿Fuiste tú el que se llevó Manoli el año pasado para arriba o fue Edu? ¿Quién se llevó Manoli el año pasado para arriba? ¿Cuándo fuimos a Edu? Edu no, digo yo, no, Semari no lleva Dice, no, no, a mí no me lleva nadie, que no vea tú ¿Qué pasa, qué pasa, Edu? Tú vas más tranquilito ¿Eh? Tú vas más tranquilito ¿Pasión mole de soluto? Pues sería Número de moles de soluto Partido número de moles total Tened cuidado, mañana más Mañana vaya Tomáis una Una aspirina Aquí es fácil Fíjate que es muy poquito En fracción molar, ¿vale? Un poquito, un momento ¿Y qué lo pone en forma de porcentaje? No, no, 98,9 y... ¡Gracias!